El 250 y ahora, desde el abierto, amigo Pueblo, de las 3.20 de la tarde, el 250 y ahora, cuarta número 2, Santa Cecilia, cuarta 4, Doctor González, cuarta 6, Rancho Seco. El 250 y ahora, el 250 y ahora, el 250, cuidamos de estos 90大. El 250 y ahora, en mil años 90, el 250 y ahora, cada uno, cada uno a las por小 Roma. Y es el 250 y ahora, el 250 y ahora, cada uno a las por小朋友, ¿Están listos? En cuatro y en seis, entran juntos, a los camarras. ¿Están listos? ¿Van para adentro? Cuatro y seis. Cuidado. Ahí me avisa, por favor. Ya está, se cae. Va a faltar este. Espérame, falta el caldo. ¿Ya está amarrado? Ah, bueno, nomás quédate de enfrente. Va para adentro. Nomás escóndete, Quédate de ahí. Quédate de la guía. Quédate de la guía. Quédate de la guía. Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia. De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas. De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia. Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito. Era entre saino y oscuro, más bien un color retinto. Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo. Los subieron a la sierra, para iniciar su aventura. Ganó en Baviácora y Huepa, arispe lleno de suma. Al alazán más ligero, de los caballos de Osú. Ganó por todo el país, y la Unión América. Para regresar Hermosillo, ganó el venado de Kansas. Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba. Dicen los grandes expertos, de mente conocedora. Que mediados...